Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Como siempre, es un placer estar nuevamente con ustedes. Antes de iniciar con esta nota, si la información te gusta, ayúdanos con tu like, comparte la información, para que cada día podamos ser más pregoneros. De igual forma, te invito a que actives la campanita de notificaciones para que estés enterado al momento de la noticia. Señores, cuando se trata de atacar, no importan las maneras, y sobre todo, no importa si son mentiras, el caso es atacar al instante para que se cree más amarillismo, y sobre todo, se tache de un mal comportamiento al gobierno federal. Y es que otra vez, otra vez lo vuelva a hacer Denise Dresser, y vuelva a ser un oso. Ya a esta señora, la verdad, le tienen que poner un alto, porque siempre todas las noticias que da o quiere dar a interpretar, no importa, les vuelvo a comentar si son mentiras, el caso es que salga la nota, se vuelva tendencia, y cree más amarillismo de lo que es. Y es que vuelve a salir un Twitter que lanza Denise Dresser, en el que comentaba el día de ayer los sucesos que ya les presentamos, desafortunados, vergonzosos, una manifestación que ya se salió de control, y hay que decirlo también, cada vez que hay una manifestación de las feministas, termina de una manera desagradable. De hecho, he visto algunos comentarios en el que dicen, pues que no se les puede considerar feministas, porque hay personas que se aprovechan de este movimiento, un movimiento leal, porque es una realidad. Hay mucha gente que ha sufrido pérdidas desafortunadas, y sí merecen justicia, pero este tipo de acciones que realizan, ya no son justificados. Pues aquí les comparto lo que sucedió, como ya sabemos y sus ansias de seguir atacando al gobierno federal, enseguida compartió una imagen, pero se trataba de una protesta que se desarrolló en Toronto, exactamente como comenta aquí en la nota, entre las avenidas Queen y Espadina, y afirmó que era una fotografía que se encontraba en la Ciudad de México. Nosotros tampoco les vamos a mentir, porque en esta imagen en la que ella estaba compartiendo, como podemos aquí, pues obviamente leer, aquí el gobierno de Claudia Sheinbaum, encapsulando la libertad de expresión de las mujeres que luchan por los derechos de otras. Ayer sí hubo encapsulamiento, y es una realidad, eso hay que decirlo, pero aquí les vamos a mostrar el video del por qué se llevó a cabo estas medidas. Desafortunadamente, ellas empezaron a agredir, y les decía, golpeando con martillos, utilizando proyectiles, de igual forma las latas de pintura con encendedores, como si fueran lanzallamas, y obviamente pudimos ver también imágenes y videos en donde desafortunadamente en el piso estaban atacando a una policía, a una mujer policía. Entonces ahí es el cuestionamiento, si se supone que están luchando con el afán de proteger, pues obviamente a las mujeres. Se ve muy mal, y hay que decirlo, que golpeen a una de ellas. Yo creo que estas medidas se salen de control. Ayer también les presentamos un video cómo puede ser posible o cómo es posible que estén financiadas por gente también que tienen otros intereses políticos. Eso es punto y aparte. Aquí, como podemos ver, esta es la foto real, y nosotros no tenemos por qué mentirle. La foto que se presentó en el encapsulamiento de estas personas fue porque estaban agrediendo de una manera que no debería de ser. Pero esta señora lanza esta fotografía como pueden ustedes observar aquí en donde se ven muchísimas más personas. Obviamente un cuerpo de seguridad más extenso. Cosa que no es verdad. Pero, como les digo, aquí lo único que interesa es atacar sin importar si estás mintiendo o no. Esta fue la imagen que compartió Denise Dresser y no es la Ciudad de México, sino de Toronto, Canadá. Así es, señores. Para que vean cómo es que se las gasta esta oposición, que aprovechan cualquier tema. Digo, no, tampoco quiero asegurar algo que no sé, pero siempre es casualidad de cuando se tratan de temas pues un poquito delicados. Enseguidita toda la culpa la tiene el gobierno de México. Es una realidad. Si es algo que está pasando, sí, todo mundo lo sabemos. Y es algo que merece justicia, pero por supuesto que sí. Y también a nosotros nos gustaría que se llegara a darle justicia a todas las personas que sufren violencia que no debería de ser. Eso ya también es otro tema que se tiene que considerar. Pero también no se vale aprovecharse de estos temas para poder atacar al gobierno cuando las cosas no son así. Sí, sobre todo diciendo que el gobierno de la Ciudad de México es muy autoritario, que utiliza la medida. De hecho, estaban diciendo que lanzaron hasta gases lacrimógenos, gases pimienta, lo cual no fue. En todo momento ellas se defendieron nada más con extintores. De hecho, hay hasta imágenes en las que se puede percatar uno en lo que no fue un hecho. Y ante todo ello, ¿cuál es lo fácil para estas personas? Porque ya se les volvió costumbre salir simplemente y pedir una disculpa. Así como lo hizo Denise Derezer. Y aquí se los voy a mostrar, no es mentira, disculpen ustedes. Aquí está, vean. Vean nada más. Sí, ya vi que me equivoqué de foto, pero lo que no estamos equivocadas es en señalar la represión, estigmatización, desacreditación de una lucha feminista por el gobierno de la Ciudad de México. Yo sí asumo mis errores. Ojalá Claudia Sheinbaum hiciera lo mismo. ¿Qué les puedo decir? Un estado en el que está gobernada una mujer, como ya leímos en un tuit también, en donde el aborto es legal y causan este tipo de desmanes. Yo creo que, y he visto muchos comentarios de mujeres, digo, todos son válidos, pero en los que comentan que este tipo de acciones, a ellas no las representan porque se salen de contexto. No es posible que se puedan atacar o se vea que se ataquen entre ellas mismas, lo cual, pues, cae en la ironía. No creen. Qué irónico. Esas son las imágenes que ya les había presentado. Es un grupo más reducido, pero estaban, pues, ocasionando ahí disturbios los cuales no se deben de permitir. Y ya la gente, como es por obviedad, reacciona ante los comentarios amarillistas de Denise Dresser, pero a ellos no les importa. La empezaron a atacar. Claro que sí. Le empezaron a decir que cómo es posible. Aquí viendo desde mi habitación de Sharon, Nueva York, cómo reprimen a las chicas de Denise Dresser, se burlan, obviamente, porque saben que es una total mentira. Haciendo el oso otra vez la señora, pero a ella no le interesa. Lo único que le interesa es poder atacar. Así es como ellas, o mejor dicho, como la oposición, se puede defender. Así es como ellos se defienden, señores. Vean. Vean nada más. Vean nada más. Aquí el gobierno de Shane Baum encapsulando la libertad de expresión en Toronto, Canadá. Esa Denise Dresser ya es de pena. Pues claro que sí, vean. Desafortunadamente, y les vuelvo a decir, pues utilizan pues el arrastre que tienen de gente para poder hacer de las suyas y crear amarillismo. Y no solo eso, señores, les presento el video y ustedes también tienen toda la libertad de opinar. Aquí, pues obviamente los comentarios están abiertos. A nadie se nos reprime. Todos podemos comentar respecto al tema. Yo le he dicho y lo vuelvo a reiterar. Eso nos ayuda a retroalimentarnos para poder saber qué es lo que ustedes piensan al respecto. Vean ustedes y díganme si a ustedes esto les parece feminista. De hecho, lo comenta aquí como podemos ver vi un tweet que lanzó Citlaly si no me equivoco. A ver si lo puedo buscar para que lo vean. Y enseguida otra vez también le contestó Dennis Dresser. Cosa que no debería de ser. Vean nada más a ver si lo busco. Me parece que lo vi hace rato. A ver si no tardamos. Si no les presento de manera... Aquí está, vean. Vean un poquito para arriba. Dice, no, senadora, no hay feministas buenas y feministas malas. La agenda feminista que nos debe trascender diferencias de clase, de raza, de ideología y de género y debe imperar por encima de la lealtad a un hombre, a su partido y al gobierno que encabeza. Atacando, obviamente, y como pueden ustedes leer, al presidente de la república. Con un comentario que había lanzado Citlaly Hernández en el que comentaba hay rabia, claro, ¿quién puede no sentirla frente a la injusticia y la violencia? Y eso es lo que nosotros también compartimos. Obviamente, estamos conscientes de lo que está pasando y es un tema también que se tiene que llegar a un punto de hacer justicia. No puede quedar impune todos estos actos que se realizan porque la verdad, y hay que decirlo, la mujer es la que sostiene a la sociedad. Son muy importantes para la sociedad. Eso nadie lo duda. Y como pueden ver, y este es el video que les quería presentar, lo que se escucha aquí es violencia desde el privilegio de clase. Lo radical es combatir de raíz al, perdón, al patriarcado. Vean ustedes, aquí les voy a presentar el video y comenten al respecto. Me gustaría que pongan su punto de vista de qué es lo que piensan sobre este acontecimiento y si para ustedes esto se considera como un movimiento feminista. Y es que este video circula por las redes sociales y aquí se los voy a presentar. Aquí las imágenes que les comentaba hace un momento de cómo ellas estaban atacando. Vean ustedes aquí hasta con un palo. Así es como ellas se estaban atacando a patadas. Las policías solamente se estaban resguardando con sus escudos y también lo denigrante y hay que decirlo. Desafortunadamente ustedes pueden ver aquí aquí hay camarógrafos, hombres. Bueno, tal vez si está bien que no se metan porque se puede considerar de otra manera pero solamente estar grabando y ver cómo pasan estos actos eso sí no se debe de considerar. De igual forma obviamente los videos que se graban en donde golpean a la policía hay que buscar la manera. Es que ahora sí que me quedo sin palabras la verdad porque si se llegase a meter otra persona también pudiera acabar peor. Solamente no se debe de permitir ese tipo de violencia. Vean ustedes vean nada más las imágenes que ellas vean qué les puedo decir. Aquí miren vean cómo terminan también las policías todas llenas de pintura eso es lo que no y todavía este ridículo vean ahí nada más le digo que aprovechan cualquier tema este Chumel Torres como ya sabemos otro clasista que ya ha sido cuestionado por diversos temas pero este personaje no le interesa solamente se aprovecha del momento vean ustedes qué dice acuérdense de esto cuando Shane Vaughn vaya por la grande en 2024 acuérdense de esto en los debates acuérdense que hoy fue el estado el que le pegó a las mujeres vean que estas personas solamente distorsionan la realidad aquí les presento el video ya de una vez por todas para que vean y ustedes mismos digan y juzguen al respecto no voy a salir de cuadro para que lo puedan ver ustedes de una mejor manera chundalito ven y identifígate que te voy a meter una demanda chulera ven ven acércate ¿te tienes mucho miedo? ven acércate eres un policía estás a mi servicio órale ven pinche gata quítate el puto uniforme y te quitamos la pincha sonrisita pinche gata tu salario no te alcanza ni para luchar este puto uniforme chulera si ustedes pasan calentada no se van a desactivar trabajo y estudio y eso me está pasando de las imágenes que vayan a ir culera para que vayan caminando ustedes digo que se desactiva esto si ustedes se pasan para atrás y que queden los estudios que se larguen cada vez para que se desactivar hoy no tienen nada que estar haciendo aquí no mames no desentrabajar en serio ven voltea y muéstrame tu insignia te voy a demandar soy abogada estúpida pinche miedo nos tienen miedo nos tienen miedo nos tienen miedo nos tienen miedo pues yo creo que esas no son maneras ni siquiera de expresarse de una mujer hacia otra pero pues como ustedes pueden observar esto no es algo editado así es como reaccionan las marchas que hacen se hacen llamar feministas cada quien tiene su punto de vista señores es muy respetable les vuelvo a decir reiterar lo pueden ustedes hacer pueden dejar sus comentarios y termino nada más diciendo o citando esto que comenta Claudia Sheinbaum es justificable que una policía sea martillada en la cabeza a eso le llaman ustedes feminismo o a eso le llaman ustedes un grupo feminista pues eso es lo que está cuestionando la jefa del gobierno Sheinbaum señores espero que la información les haya gustado si es así por favor ayúdenos con el like comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros y recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión hasta luego chau chau chau